¿Qué es el abogado por las víctimas o querellas? ¿Qué es el abogado por las víctimas o querellas? También comparezco por la menor Josefa Maldonado Riquelme, que comparece representada por sus padres, Carlos Maldonado Ponce y Marilyn Riquelme Enríquez. También comparezco por el menor Martín Fuentes Aguayo, que comparece representado por su madre, Viviana Aguayo Escobar. Y finalmente comparezco por el menor Leonardo Tadeo Brandt Pérez, que comparece representado por su madre, Susana Pérez Rudolf. Buenos días, magistrado. Comparezco, mi nombre es Roberto Selma Muñoz, abogado, y comparezco por la víctima, don Rodrigo Bastías Sáez. En representación de sus padres, don Juan Bastías y doña Aurora Sáez. Buen día, comparece el abogado Jorge Véquer Jara, comparezco con calidad de abogado creyente, representante de la víctima directa e indirecta, Alexandra Villegas Monsalvo y Víctor Villegas Quintana, respectivamente. Buen día, buenos días, comparece el abogado Juan Pablo Gás Vargas, en representación de la víctima directa e indirecta, señora Villegas Monsalvo. Señoría, abogado Rodrigo Pabez González, y comparezco por las víctimas, señora Isabel Gutiérrez y mi ley de Sepúlveda Oñate. Señoría, este abogado hizo una presentación que se incorporó mediante la oficina judicial virtual, que consiste en el acompañamiento de un patrocinio de poder, su señoría, el cual entiendo todavía no se encuentra resuelta. Gracias. Gracias. Buen día, señoría, abogada Camila Rodríguez Véquerino, en representación de la estudiante Patricia Suazo García y Daniela Rosinda Paso. Y hago presente con este acto, le doy el abogado Álvaro Araya Fuente. Buen día, Álvaro Araya Fuente, comisito forma de amplificar, ya registrándose. Buen día, señoría, comparece el abogado Marco Antonio Vergara Soto, en representación de la víctima directa Camila Andrea Pérez Moya. Buenos días, magistrado. Por la víctima directa Claudio Rousseau Tazara, el abogado Juan Pablo Villanueva Cardenil, ya individualizado en esta causa. Y hacemos presente que hace unas horas se presentó querella criminal en esta causa que no ha sido proveída. Buen día, señoría, abogado Alejandro Finosa Augusto, por el imputado Cristófer Jairo Toledo Silva. Buen día, por la representación de Patricio Antonio Canales y Finosa, comparece el abogado Jimena Sepulveda Barrera, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Señor Toledo, nombre completo. Buenos días, mi nombre es Cristófer Jairo Toledo Silva. Ruth y domicilio. 16 971 913-6. Domicilio, señor Toledo. El carbón 648, coronel. Señor Canales, nombre completo, Ruth domicilio. Patricio Antonio Canales Espinosa, Ruth 10.349-083-9. O'Higgins, 342, piso 8, oficina 804. 2-4-1, perdón. ¿Cuánto? 2-4-1. Ambos que han apercibido los términos 526 del Código Procesional, pueden informar cualquier cambio de homicidio. Seja constancia y comparecen también a la audiencia en calidad víctima, doña Susana Lorena Pérez Rúdol, Jacqueline del Carmen Villera Salazar, Ingrid del Carmen Cofre Méndez, Marcia del Carmen Flores Saez, Eufemia del Carmen Venega Constanzo, Pablo Andrés Llanos Abello, Elsa del Carmen Retamal Bravo, Fabiola Yanet Paredes Lavín, Elizabeth Yaquilín González Tejo, María Isabel Altencio Bustos, Alejandro Felipe Sangüesa Maldonado, Francisco Eduardo Nova Fuentes, Marcela Edita Ramírez Muñoz, Ángela Claudia Robles Yanquileo, Jennifer de Los Ángeles Villanueva Darón, Alejandro Edith Pávez Milanca, Nicole Araceli Durán Herrera. Señor Fiscal, hay una primera petición del Ministerio Público. Sí, magistrado. Bueno, atendido el número de afectados por este caso, es de parecer el Ministerio Público de iniciar debate inmediatamente sobre la petición de sobreseguimiento parcial, y desde ya hacer presente que, conforme al mérito de los antecedentes, respecto de la víctima indirecta, y que está representada por los colegas Álvarez y Araya, tratándose de Patricia Graciela Suazo García y Daniela Alejandra Rosenberg Suazo. La defensa, dentro de los plazos legales, hizo peticiones a la Fiscalía de Diligencia, por lo cual no es posible debatir hoy día sobre la solicitud principal, por lo tanto no voy a hacer peticiones al respecto, y si lo estiman a bien los colegas y sus representadas, podrían retirarse de la sala si lo estiman pertinente, y si es que tribunan los autorizan. Señora, señores, abogados de la defensa. Gracias, señoría. Sí, la verdad que hay un objetivo del Ministerio Público, la solicitud de la solicitud principal, nosotros entendemos que ya no es necesaria nuestra presencia en este mismo, sí, antes de proceder a lo anterior, solicitaría que se le diera la palabra a las defensas, si tienen que señalar algo al respecto, y si no así, magistrado, para poder retirarlo. Señores defensores, respecto a dicha petición. No hay inconveniente, señoría. Un poco esta parte, señoría. Entonces, no hay inconveniente, su representada compareció hoy día. No, ya. Si gustan, se pueden retirar, no hay inconveniente. Gracias, señoría. Dejese constancia de ello en el acto. Por lo tanto, se sigue tramitando respecto a una sola... Hasta luego, colega. Hasta luego. Bien, entonces, a continuación, voy a abrir debate sobre la otra petición de sobreseguimiento parcial, que respecto a todas las personas que resultaron con lesiones de carácter leve, de acuerdo al mérito de la investigación. Bien, la Fiscalía, entonces, va a solicitar este sobreseguimiento parcial por los siguientes hechos, que voy a hacer una sucinta relación. Esto ocurre en el 21 de abril del 2018, en lo que se denomina la Clínica Sanatoria Alemán de Concepción, específicamente en calle Yungue, en 97, producto de unos trabajos encargados por la empresa, por la Clínica Sanatoria Alemán, a una empresa externa. Ellos estaban actuando en representación del Sanatoria Alemán, la empresa constructora ISD-SPA, dos trabajadores, tras estar demoliendo una escalera que comunicaba un pasillo que está entre la clínica y el estacionamiento de los médicos, producen accidentalmente la rotura de una cañería de gasur. Producto de esta perforación se produce una violenta explosión, posteriormente a eso es 30 horas, producto de la cual, entre otras personas, resultaron 46, entre público, personas que pasaban en lugar y pacientes de la clínica, con lesiones de carácter leve. Producto de esta investigación se ha determinado que esta conducta, esta explosión, se debe a una negligencia, a infracción reglamentaria de dos personas, que las cuales son las que van a ser objeto de formalización. Claramente estamos en presencia de lo que se conoce como un delito culposo. Frente a un delito culposo y teniendo a las personas lesiones de carácter leve, los hechos no serían constitutivos de delito, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y otra que les pudiera caber a las empresas o a las personas que causaron este lamentable accidente. Así las cosas, entonces, no existiendo en Chile la figura culposa de lesiones leve, es que la Fiscalía estima que los hechos no son constitutivos de delito y vienen a solicitar el sobreseguimiento definitivo y conformidad al artículo 250 letra A del Código Procesal Penal. Sí, magistrado. Esta defensa, esta parte creyente representa a cinco menores que restaban hospitalizados hospitalizados en la UCI pediátrica del sanatorio alemán, en un momento en el cual ocurrió la explosión, los funcionarios del sanatorio habían evacuado ellos y habían dejado a los menores abandonados y producto de la explosión los menores resultaron con diversas lesiones que han sido calificadas como leves. Entonces, esta defensa, señoría, se opone a este sobreseguimiento definitivo parcial porque la regla general de nuestro país, del artículo 899 del Código Penal, es que las lesiones sean menos graves y por lo tanto, en relación a esta norma con el artículo 494, número 5 del Código Penal, que señala que el que causar lesiones leves, entendiéndose por tales las que en concepto del tribunal no se hallaron comprendidas en el artículo 399, atendía la calidad de las personas y circunstancias del hecho. Por lo tanto, la calidad de las personas era que eran menores que estaban bajo el cuidado de un recinto asistencial, eran menores que estaban conectados a ventiladores mecánicos, eran menores que estaban en la UCI pediátrica, eran menores que no podían valerse por sí mismos, por lo tanto, nosotros consideramos, magistrado, que respecto a estos menores, sin perjuicio de la, como ha dicho la Fiscalía, de la responsabilidad penal, atendido la calidad de las personas y las circunstancias del caso, que era un recinto asistencial en el cual los menores estaban al cuidado, las lesiones de estos menores deben considerarse como lesiones menos graves, por lo tanto, y simplemente hacemos referencia a que el artículo 399 del Código Penal dice que las lesiones no contenían los artículos precedentes, se reputarán menos graves, por lo tanto, nosotros estimamos que las lesiones de estos menores son de característica menos grave y nos oponemos al sobrecimiento. Sí, soy insubcriente, pero no en calidad, digamos, de apoderado de las que sufrieron lesiones, efectivamente. Gracias, magistrado. Efectivamente, nuestro representado es de aquellos que se encuentran incluidos en la solicitud del Ministerio Público, como que habría sufrido lesiones leves y, por lo tanto, se pide el sobreseguimiento a su respecto, no hay cosidelito respecto a esas lesiones. Sin embargo, lo que sostenemos en primer término nosotros es que don Claudio Rousseau sufrió lesiones consistentes de acuerdo al documento de atención de urgencia que consta en la carpeta de investigación, en varios cortes con vidrios en la cara, en manos y extremidades. Entonces, esto hizo necesario, el mismo día de ocurrencia de los hechos, en la Clínica Universitaria de Concepción, el aseo y curación post sutura, limpieza de lesiones en mi cara izquierda, en el rostro, en mano izquierda, se retiraron trozos de vidrio, múltiples heridas cortantes en cuero cabelludo y extremidades. Y además, este documento no especifica en parte alguna qué calificación médica se le da a las lesiones. Estos hechos, unidos a la norma del artículo 494, número 5, nos hacen estimar que las lesiones sufridas por nuestro representado no son de carácter leve, sino que son menos graves. Ya que, como también ha señalado el colega antes, esa norma del artículo 399 se entiende como la regla general para la calificación de las lesiones o al menos como la norma residual. En cambio, para ser calificadas como leves, es necesario que se especifique cuáles son las circunstancias del caso y la calidad de las personas que harían que estas lesiones sean retiradas de la norma del 399 y calificadas por el tribunal como leves. En la solicitud del Ministerio Público y en sus argumentos y tampoco en la investigación, no existe circunstancia alguna ni calidad de las personas que indique que las lesiones de mi representado no calzan con la norma general del 399 y se podrían incluir en esta del 494, número 5. Atendiendo además a que no depende de esta calificación del tiempo que tarden en sanar, ni ninguna de otras características que son propias de otras leyes y no del Código Penal. Por lo tanto, en primer término nos oponemos al sobreseguimiento por este cuasi-delito porque estimamos que sí hay cuasi-delito de lesiones menos graves. Y por lo demás también la querella desarrolla la posibilidad todavía no rechazada del todo en la investigación de la posible existencia de un dolor eventual. Hay que recordar que para los efectos del artículo 250, letra A, para el sobreseguimiento es necesario que los hechos investigados no sean constitutivos de ninguna clase de delito. Y aquí estamos postulando nosotros que en la etapa en la que la investigación se encuentra existen al menos dos posibilidades respecto a mi representado, que sería el cuasi-delito de lesiones menos graves o inclusive un eventual delito de lesiones dolosas con dolor eventual menos graves. ¿Señores defensores? ¿Hasta otro? Disculpe. Sí, lo siento. Gracias, señoría. Abogado Rodrigo Pabé, ¿cierto? Por las víctimas directas, señora Isabel Gutiérrez Roble y doña Mileidy Sepúlveda Oñate. Señoría, respecto a mis representadas, el Ministerio Público está solicitando el sobreseguimiento definitivo, principalmente atendido a que mis representadas supuestamente presentarían lesiones leves. Y este es el punto que este abogado va a controvertir, en orden a que entendemos, podemos acreditar, que las lesiones sufridas por mis representadas son al menos menos graves. Entonces, yo diría, y esto fundamentado en que actualmente ambas víctimas aún están siendo tratadas por sus respectivas mutualidades. Entonces, yo diría, ambas víctimas eran auxiliares de aseo que se encontraban trabajando en el interior del sanatorio de la humana en el momento del accidente. Yo diría, las lesiones son de tal entidad que, como indico, todavía están siendo tratadas por las mutualidades, faltan los informes de términos de lesiones. Ahora bien, esta parte porta copias de fichas clínicas de ambas representadas, de ambas víctimas, con la disposición del tribunal, y se las exigió al señor fiscal de la causa. Ahora bien, su señoría, esta parte esperaba tener un informe de términos de lesiones con el objeto de presentar al Ministerio Público una solicitud en orden a que se recalificaran las lesiones, su señoría, de mis representadas. Hecho de que no fue posible presentarlo, señoría. Haciendo presente también el hecho de que, por una razón procesal, mis representadas ante el Ministerio Público no aparecen como víctimas. La razón por la cual, este abogado, pese a que autorizamos poder en la causa, no tenemos, no podemos ver, ¿cierto?, a través de ese tema del CIAO, del Ministerio Público. Es todo en cuanto a esta legado. Gracias. ¿Le repite? Si yo diría, esta defensa de Iberia lo ha planteado por el señor fiscal en todos sus términos, y sin perjuicio de ello, entendemos que por los hechos que van a ser formalizados, mi representado, él no tendría participación alguna respecto a ninguna de las personas, como partícipes en un cuasi delito respecto a las personas que reclaman haber tenido lesiones leyes con ocasión de este accidente, no hay que esta defensa aparentemente no tiene parte en este asunto. Señor magistrado, esta parte tiene ciertos argumentos que están vinculados a cuestiones generales, vinculados a todos los querellantes, y ciertas cuestiones particulares vinculadas a las argumentaciones que ha hecho cada uno de ellos. En general, tal como ha señalado el señor fiscal, la figura de un cuasi delito de lesiones leves no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Hoy día en la carpeta de investigación, lo que está acreditado respecto de los representados de cada uno de ellos es precisamente lesiones de carácter leve. Las argumentaciones que hacen los defensores únicamente lo hacen a partir de suposiciones y no antecedentes técnicos, médicos, que son aquellos que rolan en la carpeta de investigación. Frente a la no punibilidad del cuasi delito de lesiones de carácter leve, entonces lo que corresponde a nuestra opinión es que aquí ya se sobresea en virtud de lo que establece el artículo 250 en su letra A, refiriéndome, por cierto, al Código Procesal Penal. En relación a la querella que sostiene el colega Rafael Poblete, en particular, refiriéndome ahora en ese ámbito, aquí ya no menciona en ningún caso, su señoría, la existencia de lesiones, sino que más bien habla genéricamente, en general en cada uno de los casos, a repercusiones que el hecho de la explosión causó a cada una o cada uno de sus representados. Pero no son en ningún caso constitutivo de lesiones, de manera tal que de ninguna forma pudiese considerarse que, y si es aplicable la calificación o la consideración de que aquellas debieran estimarse como lesiones de carácter menos graves a partir de la calidad de las personas que eventualmente pudiesen ser víctimas de ellas. En segundo término, en relación a la querella que sostiene el colega Juan Pablo Villanueva, me permito, a partir de lo que establece el artículo 10 del Código Procesal Penal, y en ejercicio del derecho de defensa que asiste, el derecho de defensa técnica que asiste a mis representados, es necesario conocer el texto de la querella, es una querella que nosotros no conocemos, que evidentemente afirma hechos y calificaciones jurídicas distintas a aquellas que están hoy día en la carpeta fiscal y que no ha sido dado a conocer, de manera tal que si el tribunal lo estima, para poder hacernos cargos adecuadamente de aquello que ha planteado la querella antes, necesitamos conocer el texto de ese livello. No sé si vamos a hacer un receso, como para conocer el texto de la querella. No sé si le parece que la fiscalía se haga cargo inmediatamente también, porque tiene también algo que decir sobre la querella y la oportunidad procesal. La etapa en que... Me faltaría solo... Sí, me faltaría solamente respecto del último querella antes. No me quedo claro cuáles son los trabajadores que representa al colega. Abogado de las víctimas, no querella. Ah, ya, abogado de las víctimas. Sí. Si me permite también, señoría, como se trata también de un hecho reciente, cuento con algunas, con unas arreglos en el ámbito laboral que constituye el significado para todos los efectos. Entonces, si me permite también puede revisarlo para también hacerlo presente con un breve receso. Gracias. 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 En relación a la querella que ha sido sostenida por don Juan Pablo Villanueva, podemos decir que efectivamente nos encontramos en el supuesto de lesiones de carácter leve y por consecuencia en el supuesto de que se trata de un cuasi delito atípica. Efectivamente, aquellas que se mencionan y que están acreditadas hasta ahora simplemente son cortes por troces de vidrio en las manos y otras partes del cuerpo, que estaría así establecido en la carpeta de investigación fiscal. ¿Esto cuánto puedo entonces argumentar para solicitar que se acoja la petición del Ministro? En el supuesto de que se le entregó al señor fiscal y a los abogados defensores copia de la querella que se interpuso el tiempo hoy día y que se proveyó en esta audiencia. Señor fiscal, ¿no? Gracias, María. Primera consideración general sobre el tipo penal y la teoría general del delito. A propósito de las alegaciones de las normas del artículo 399 y 494, número 5 del Código Penal, mis distinguidos colegas han de saber que las normas que hacen referencia y que citan se refieren a delitos, hechos cometidos con dolo. Y la norma excepcional en Chile es que permite la sanción de los cuasi delitos, pero solo en aquellos casos expresamente previstos por el legislador. Y el legislador es muy celoso en aquello, por lo tanto tiene un número que se llama en doctrina números clausus. Es decir, el legislador no quiere que esto se extienda a situaciones no previstas por la ley. Y la ley es clara en este sentido. Las normas que estas personas han infringido son claramente reglamentarias, son imprudencia temeraria, así daremos cuenta en la formalización. No hay ningún indicio siquiera de la teoría del dolo eventual que requiere, ¿no es cierto?, un conocimiento y una aceptación del resultado típico que ellos pretenden. Jamás, ¿no es cierto?, de los antecedentes que tenemos en vista se ha visto que estas personas ese día tenían la intención o les dio lo mismo, ¿no es cierto?, los resultados que querían causar. Fueron negligentes, fueron imprudentes, y eso merece un castigo, una sanción y una persecución. Pero en ningún caso se les podía atribuir que son conductas dolosas. Por lo tanto, no vemos cómo entonces podríamos hacer ese símil y extender la tipicidad, ¿no es cierto?, a lesiones menos graves si lo que tenemos son lesiones leves. Eso como una cuestión preliminar y de teoría general del delito y que está acreditado. Ahora cuestiones procesales, en cuanto a la oportunidad procesal para la querella. Nosotros con fecha 15 de octubre del 2019 comunicamos a esta audiencia y se notificaron a todos los intervinientes, por lo tanto se entiende cerrada la investigación en ese momento. La norma del artículo 112 del Código Pescal es clara y categórica. Una vez cerrada la investigación por el ente persecutor no procede la querella. Entonces presentar una querella hoy en la madrugada, la verdad es que es una cuestión bastante discutible y me parece absolutamente dilatorio. Ahora, entrando al fondo de la querella, lo que tenemos son lesiones leves. Estamos en la misma situación de doña Isabel y doña Mileide. Los informes médicos legales dan cuenta que son lesiones leves. No podemos extender. Ahora, yo entiendo a los colegas cuáles son sus aprehensiones y estas personas siguen, como dice la colega, ¿no es cierto?, el tratamiento de sus mutuales, por las repercusiones psicológicas, por el trauma que esto causó. Es obvio y es natural, es lógico que así sea. Pero eso no significa que ellas tengan lesiones. El tipo penal requiere, ¿no es cierto?, lesiones corporales. Lamentablemente, el legislador, y desconozco si en alguna parte del mundo, sanciona o castiga o persigue el daño psicológico, el daño moral. Eso, señoría, en materia de discusión en áreas civiles, donde se tiene el derecho, ¿no es cierto?, que las personas pueden impetrar ese dolor, esos daños que ellos sufrieron psicológicos, el daño moral. Pero esa no es la instancia en materia penal. En materia penal es la última ratio de la legislación. Por lo tanto, no podemos permitir, ¿no es cierto?, que a través de esta vía, porque como yo lo sentí, como yo lo percibí, ¿no es cierto?, tengo que calificarme como menos grave o grave. Es cierto, el dolor puede ser grande, pero no está tipificado en sí. Y, por último, una cuestión procesal. La verdad es que desconozco la afirmación que hace el colega, porque acá en el sistema, de hecho, precisamente, para poder nosotros impetrar ante el juzgado de garantía, el requisito de sistema, disculpen que les dé la lata con la parte administrativa, es que el CIAO debe estar cargado, ¿no es cierto?, con los intervinientes, sino el tribunal no me provee la solicitud. Tanto es así que la rechaza en primera instancia. Por lo tanto, no es posible, o a lo mejor el colega no entró bien al sistema, que esto no esté a disposición, porque esto está en la página del Poder Judicial y el sistema, la fiscalía es un espejo con el Poder Judicial. O sea, lo que está en el tribunal está en la fiscalía, por lo tanto, no es posible que venga a afirmarme que, por CIAO, él no puede acceder a sus clientes, porque ellos sí están en el sistema y están a disposición del tribunal. Si no, no nos habrían citado esta audiencia y no estarían compareciendo. En primer lugar, respecto a las lesiones, no, esta parte no tiene lesiones psicológicas, si bien las tienen, porque están bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico, ¿ya?, me refiero a lesiones físicas. Yo diría ya, una de ellas sufre de pituitos, que es la doctrina, ¿cierto?, y en lo que tiene que... no es, en ningún caso, una lesión leve, entre otras lesiones. Por eso, porto estas carpetas para acreditar las lesiones, pero son físicas, en ningún caso, aparte de la psicología, respecto de ambas representantes. Y respecto de la tramitación, ¿cierto?, y yo no quiero tampoco alargarme, pero yo me refiero a que me puedo presentar iniciado, porque me están en mi nómina, pese a que me acredité autorizando el padre de fiscalía, y no me puedo ver. Yo entiendo lo que dice el presidente, lo entiendo muy bien. Puedo ver todas mis otras causas, menos respecto de mi representante, quien es el presidente. Y lo puedo demostrar con mi imputado. Muchas gracias. Hay una pregunta, señor abogado, que usted habla de que el parro no entendían todavía lesiones físicas, que habló de que el índice, ¿quién sería la representante? Me parece mucho que es mi representante, la señora Isabel Gutiérrez. ¿En todo caso está aquí la audiencia? ¿Doña Isabel Ríos? ¿Isabel Gutiérrez? Gutiérrez, sí. Sí, magistrado, muchas gracias. Me voy a hacer cargo en primer término de la cuestión procesal planteada por el señor fiscal respecto de nuestra querella, señalando desde ya que discrepamos de lo que ha señalado en cuanto a que al pedir el sobresedimiento se ha cerrado la investigación. Son cosas distintas. De hecho, razonar de esa manera implicaría que el Ministerio Público no está dispuesto a esperar la resolución del tribunal respecto del sobresedimiento, porque quien resuelve si se decreta sobresedimiento definitivo o temporal es el tribunal. Y si el tribunal rechaza esa solicitud, ¿cómo continúa entonces la causa si no ha existido un pronunciamiento expreso del Ministerio Público en cuanto a cerrar la investigación? Perfectamente, la solicitud de sobresedimiento de cualquiera de los intervinientes, no solo del fiscal, sino que de las defensas o querellantes, puede plantearse en cualquier momento durante la tramitación del proceso, no necesariamente cuando se ha cerrado la investigación, que ese es el caso del 248, en una situación específica, donde además tiene unos plazos. ¿Qué ocurriría con esos plazos además si el tribunal rechaza el sobresedimiento en esta oportunidad? Por lo tanto, nos parece a nuestro juicio que no es correcto sostener que al solicitar el sobresedimiento se ha cerrado la investigación. Lo único que se ha hecho, al menos de forma expresa, es pedir este sobresedimiento que el tribunal hoy debe resolver. Y por lo tanto, al no estar cerrada la investigación, la querella no es extemporánea, se ha presentado oportunamente. Ahora, respecto del fondo de los hechos, para contestar también tanto al fiscal como a una de las defensas que planteó esta cuestión, lo que hemos indicado en la querella no es más que lo que se indica en la carpeta de investigación en el documento de atención de urgencia de ese día 21 de abril, donde indica cuáles son, expresa explícitamente las lesiones de mi representado. Si no tenemos información hoy día que nos haga estimar que estas lesiones puedan ser calificadas como leves, yendo en contra de la regla general del artículo 399, estamos hablando de varios cortes con vidrios que hubo que retirar de la cara y las manos, una pequeña sutura. Todas estas cuestiones nos indican que las lesiones son más bien menos graves y que no por la calidad de las personas ni las circunstancias del caso pueden ser calificadas como leves. Gracias, señor magistrado. Revisando la querella del abogado Villanueva en representación de don Claudio Rousseau Rivera, efectivamente la endereza también contra mi representado, pero no describe hechos típicos atribuibles a mi representado, y puedo afirmar su señoría que de los hechos que entiendo van a ser formalizados contra don Cristófero Toledo, es en relación con su participación luego de la evacuación del sanatorio y una vez producida la emergencia por rotura en la cañería de gas, su participación eventual en el reingreso de personas que hayan sido evacuadas del sanatorio. Y el señor Rousseau no está dentro de las personas que fueron evacuadas del sanatorio. Él se encontraba en el interior del sanatorio cuando se produjo la explosión y jamás fue evacuado, de manera que por esa circunstancia, al menos respecto a mi representado, solicito el sobreseguimiento definitivo porque los hechos indicados en la querella no alcanzan a la conducta realizada por don Cristófero Toledo. Yo estaba muy brevemente explicando lo señalado correctamente en nuestro opinión por el señor fiscal en relación a la interpretación que se debe dar a las normas penales en relación a lo que dispone el artículo 399 y la referencia que hace a las lesiones que se vincula a este título, el título tercero, el numeral tercero referido a las lesiones corporales, y bien se refiere a los delitos, no a los cuasi-delitos, y efectivamente la interpretación que debe darse en relación a la posibilidad de ampliar o más bien agravar la tipicidad y la sanción, considerándola menos grave, se hace en relación a las lesiones como delito y no como cuasi-delito, y como tal deben considerarse o deben sujetarse a las normas que el artículo 490 refiere, en donde expresamente el legislador establece que únicamente son sancionables en la hipótesis de que es vinculado a un crimen o a un delito, pero no a una falta. En consecuencia nos parece que el hecho es atípico y debe sobreseguir que el artículo 2 es una respuesta letrada por la inexistencia de algún delito. Antes de pronunciar el tribunal y teniendo en consideración que la ley también permite a las víctimas, en este caso, el tribunal, a través de los representantes letrados, se va a escuchar a los representantes de las víctimas antes de que el tribunal se pronuncie, aun cuando no tiene la calidad creyente, por la obligación legal de dar voz a las víctimas. El abogado, señor Roberto Sarazar, ¿algo que señalar? El magistrado, de esta parte no es creyente, la representante de las víctimas con consecuencias fatales, no tenemos lesiones leves. Gracias. ¿Señor Vergara? Esta parte ha tendido que represento a Camila Pérez, con cuasi adicto lesiones, en este caso no nos vamos a pronunciar a respecto. ¿Algún otro colega? ¿Sí? No, su señoría, nuestra representada, bueno, falleció, fue víctima de cuasi delito de homicidio. En primer lugar, en cuanto a la objeción o lo hecho presente por el fiscal respecto a la oportunidad de la querella del abogado Sergio Villanueva, teniendo únicamente presente, sin confiarse sobre el fondo de la petición del fiscal, que este tribunal, como consta a todos los intervinientes, proveyó la querella, y que de ninguna manera se intercuso reposición, que era eventualmente factible todo este nuevo debate sobre la ambicibilidad de querella, que la declaró ambisible, se impuso remitir al ministerio público, y que entendiendo que estamos haciendo un debate entre letrados, y que al final no puede suponer que algún tipo de alegación pretende interponer algún tipo de recurso, teniendo únicamente presente que no se interpuso reposición sobre la resolución del tribunal que tuvo por presentar la querella, la declaró ambisible y la dispuso a remitir al ministerio público, se mantiene, aun cuando no ha sido objeto de reposición, y se precisa que la querella fue declarada ambisible por el tribunal y se dispuso a remitir al ministerio público. En cuanto al fondo de la petición del ministerio público, y respecto a la querella del señor Villanueva, teniendo en consideración que en dicha querella se solicitan diligencias que no es en relación con diligencias nuevas que pudieran presentar, o diligencias que pudieran estimarse hacer avanzar razonablemente la investigación, toda vez que se limita a solicitar un nuevo peritaje, el que según se ha manifestado por el ministerio público ya se evacuó el informe de lesiones de las víctimas, y la declaración de los imputados, lo que constituye un derecho de estos, si declaran o no. Señor, estima, no, respecto de la víctima representada por el señor Villanueva, no hay investigación, no hay nuevas diligencias e investigaciones importantes que obten al pronunciamiento del tribunal sobre el fondo de la petición del ministerio público. Es un hecho claro y conocido por los intervinientes, todos letrados, la excepcionalidad de la sanción del cuasi-delito de lesiones leves, por lo que los abogados en general, los creyentes, se han basado su alegación en estimar que el tribunal debe calificar como lesiones menos graves las sufridas por su representado. Bueno, salvo la situación de doña Isabel Gutiérrez Robles, que su abogado claramente, y señaló expresamente, que tenía aún lesiones de carácter físico, hizo referencia a una tinnitus, que a su juicio sería consecuencia de los hechos investigados, el resto de los señores abogados tuvo contexto en que las lesiones consistieron fundamentalmente en cortes en distintas partes del cuerpo, caras, manos, piernas y que estas requirieron atención. Considerando esta circunstancia, que no se ha hecho presente ni se ha hecho valer ante el tribunal algún elemento de identidad que permita suponer que dichas lesiones superan el umbral para ser catalogadas de leve, no se ha dado cuenta de algún tipo de secuela posterior, alguna secuela de tipo física o de algún tipo de cicatriz o algún tipo de consecuencia de esta naturaleza que pudiera modificar el criterio de que las lesiones sanaron en poco tiempo y que no provocaron o dejaron secuelas de cierta entidad. Una estima que los antecedentes dan cuenta que las ofendidas sufrieron lesiones de carácter leve, por lo que atendía la naturaleza de la imputación que se formula a los causados y de que tampoco se ha discutido que la investigación ha dado cuenta que la explosión o el hecho que motivó estas lesiones fue consecuencia de algún tipo de negligencia o mala práctica profesional o algún tipo de error en el trabajo de quienes estaban encargados de ya sea de reparar esa fuga de gas que se ha hecho en referencia a esta audiencia o una mala apreciación de quien ordenó la vuelta de las personas que habían desalojado la clínica a la misma, después de dar cuenta de que se trata de un cuasi delito en fracción de normas reglamentarias y no de un tipo doloso. Por esa consideración el tribunal hace lugar a la petición del Ministerio Público sustentada también por la defensa de los imputados y respecto de las víctimas Nicolás, Nicolás, Araceli, Durán, Herrera, Amaya, Antonella, Malverde, Jara, Isidora, Jesús, Enríquez, Ortega, Rosó, Tazara, Elizabeth, Jacqueline, González, Tejo, Rosa, Emilia, Ancatrio, Arriegada, María Paz, Castillo, Mejías, Ingrid, El Carmen, Cofre, Méndez, Jennifer, Los Ángeles, Villanueva, Daroch, Ruth, Carolín, Ortega, Ortega, Ufemia, El Carmen, Venegas, Contanzo, Gloria, Elena, Betacur, Torres, Claudio, Esteban, Juan Vázquez, Francisco, Eduardo, Nueva Fuentes, Ángela, Robles, Yanquileo, Verónica, Uribe, Ávila, Giovanna, Andrea, Muñoz, Arias, Javiera, Lorena, Pefaur, Jofré, Alejandra, Edith, Paez, Milanca, Marcela, Editha, Ramírez, Muñoz, María Isabel, Asencio, Bustos, Marcia, El Carmen, Flores, Sáez, Silvia, El Carmen, Delgado, Quintero, Ingrid, Lorena, Hidalgo, Mella, María, Ercira, Aguayo, Aguayo, Fabiola, Yanet, Paredes, Ladín, Mileide, El Carmen, Sepúlveda, Doñate, Víctor, Diego, Flores, Oviedo, Elsa, El Carmen, Retamal, Bravo, Noemí, Esther, Catril, Contreras, Yerna, Viviana, Salvo, Villalobos, Alejandra, Felipe, Sangüesa, Maldonado, Moires, Elizabeth, Toledo, Rojas, Blanca, El Carmen, García, Herrera, Romina, Lisset, Fernández, Coronado, De Aquilín, Del Carmen, Villera, Salazar, Solán, Chirlanda, Ortiz, Salazar, José Antonio, Riquelme, Claro, Pablo, Andrés, Llanos, Abello, Araceli, Alejandra, Calabriano, Calabriano, Marco Antonio Gumbán Navarrete, Verónica Alcármen Venegas Acuña, Cristóbal, Fernando Uribe Venegas, José Antonio Maldonado Riquelme, Viviana Anabel Aguayo Escobar y Leonardo Justín Tadeo Brandt Pérez. Se hace lugar la petición del Ministerio Público, se trataba por la defensa y se declara respecto de ello sobre ese viento definitivo parcial, solo respecto de ello, por las lesiones que sufrieron en los hechos investigados. Atendido fundamentalmente que el abogado creyente que representa doña Isabel del Carmen Gutiérrez Roble, ha hecho referencia en esta audiencia antecedentes médicos que venían en cuenta de lesiones que aún existen, en concreto una tinitus, y que el propio abogado ha señalado de forma clara que dicho antecedente no ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público por las razones que fuere, respecto de la señora Gutiérrez Roble, entiendo respecto de ella, la que señaló que había una lección de tinitus, no se hace lugar a petición del Ministerio Público, presentada por la querella de los defensores, en orden de decretar sobreseguimiento definitivo, a fin de permitir que dicho antecedente se acompañe al Ministerio Público y eventualmente se amplíe la investigación o se realice la diligencia de investigación a fin de determinar si dichas lesiones son o no consecuencias de eso. Por lo tanto, respecto de Isabel Gutiérrez Roble, no se hace lugar al sobreseguimiento definitivo parcial solicitado por el Ministerio Público, presentado por las defensas. Copia del audio para los abogados que quieran recurrir, aportando al tribunal solamente un CD, ninguna petición previa o expresa, los señores abogados que estimen el procedente se puedan retirar, si el estima el procedente es necesario, lo mismo de las víctimas que se quieran retirar, no hay ningún inconveniente. Vamos a dar 5 minutos de receso para que los que se quieran retirar, aquí están los cédulos, los que quieran seguir porque la audiencia sigue, se quedan. No tengo inconveniente. ¿Tenía que acompañarte? Sí. Te pospí el audio y ahí te pedí. A continuación, entonces, la Fiscalía va a proceder a formalizar la investigación en contra de don Patricio Canales Espinosa y Don Cristo Fertoledo Silva, en base a los siguientes hechos. El día sábado 21 de abril de 2018, alrededor de las 9.30 horas, al interior de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, específicamente en el sector denominado Estacionamiento de Médicos, ubicado por calle Yungue, número 97 en la Comuna de Concepción, los trabajadores de la empresa constructora ISD, SPA, Víctor Salazar Rebolledo y Alejandro Bastías Sáez, por encargo de la feria clínica, procedían a la demolición de una escalera de concreto existente en un pasillo que comunicaba el referido sector con la cafetería Starbucks, entreplazada dentro de la misma clínica. En tales circunstancias, Salazar Rebolledo perforó accidentalmente una cañería de gas sub que pasaba por el lugar en que se realizaban dichas labores. Producto de esta perforación accidental, se inició una violenta fuga de gas natural, lo que activó parcialmente el protocolo de evacuación del sector afectado y dependencias inmediatamente contiguas, que incluyó tanto personal de la clínica, pacientes, público en general, los trabajadores ya individualizados de la empresa constructora antes mencionada y las dependientes de la cafetería Starbucks que funcionaba al interior del mismo recinto, identificadas como Alexandra Villegas Monsalves y Camila Pérez Boya. Sin embargo, al igual que muchos otros pacientes, el menor Bernardo Ignacio Benítez Oviedo, que se encontraba hospitalizado por una operación en la UCI pediátrica ubicada en el segundo piso del edificio de calle Yungue de la clínica sanatoria alemán de Concepción, no fue evacuado, ya que el coordinador general de la emergencia no dispuso la evacuación total del resto de las dependencias de la clínica, de la cual tampoco se encargó el inspector de emergencias del sur, como se dirá más adelante. Tras la evacuación parcial, y siendo las 10 horas aproximadamente, se constituye en el lugar de los hechos el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de la referida clínica, el imputado Patricio Canales Espinosa, quien, para estos efectos, asume como coordinador general de la emergencia, conforme a lo previsto por el Plan de Evacuación y Emergencias Clínica Sanatoria Alemán, de septiembre del año 2016, protocolo elaborado de conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 del decreto 161 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de hospitales y clínicas. De acuerdo al referido protocolo, elaborado por el mismo prevencionista de riesgo, Canales Espinosa, en su número 7b, a cápite funciones durante una emergencia, sus funciones eran evaluar la magnitud y evolución de la emergencia, y definir los cursos de acción. Además, coordinar y dirigir las acciones pendientes al control de la evacuación y emergencia, debiendo entregar órdenes claras, sin posibilidad de dobles interpretaciones, resguardando siempre la seguridad personal. Entre otras funciones, todas destinadas a dirigir, coordinar y controlar la emergencia, todo con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de las personas. Habiéndose constituido Canales Espinosa en su calidad de coordinador general de la emergencia en el sitio de suceso, verificó la magnitud de la emergencia, mantuvo la evacuación parcial y solicitó la presencia de personal experto de la compañía de gas dueña de la cañería afectada, esto es, Gas Sur. Pero no dispuso la concurrencia de bomberos, ni amplió la evacuación a la totalidad de la clínica. Posteriormente, pasadas las 10.20 horas aproximadamente, se constituye en el mismo lugar el inspector de emergencias de la compañía Gas Sur, el imputado Christopher Jairo Toledo Silva, quien, una vez informado por Canales de la situación, procede a cerrar la válvula del empalme ubicado en calle Yungue, que alimentaba la cañería dañada. En consecuencia, siendo las 10.26 horas aproximadamente, y luego de haber estado emanando gas por más de 50 minutos, se logra controlar la fuga de gas, no así la emergencia. Sin embargo, y pese a que lo único que se había hecho hasta ese momento era cerrar la válvula, lo que sólo hizo cesar la fuga de gas, el imputado Canales dispuso, sin más, el reingreso de todas las personas evacuadas, lo que tampoco fue impedido por el imputado Toledo, las que iniciaron el proceso de reingreso a las dependencias de la clínica, entre otras muchas otras personas, Víctor Salazar Rebolledo, Alejandro Bastías Sáez, Alexandra Villegas Monsalves y Camila Pérez Moya. La decisión del imputado Canales de dar por superada la emergencia y ordenar el reingreso de las personas evacuadas, sin adoptar las más básicas y elementales medidas de precaución, tales como medir la concentración de gas en la zona afectada y sus dependencias, o algo aún más de sentido común, disponer que previamente se ventilaran las dependencias evacuadas, constituye un acto de imprudencia temeraria. En efecto, el imputado, en su calidad de profesional de la prevención de riesgos, coordinador de la emergencia y jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de la clínica, no realizó una adecuada evaluación del amendú del evento, pues tenía perfecto conocimiento de la identidad de la fuga, la duración de la misma y dependencias afectadas, por lo que no podía dar por terminada la emergencia sin antes evaluar los riesgos inherentes a una fuga de gas de esas características, y adoptar medidas de prevención, como las ya mencionadas en este parque. Además, esta conducta negligente la realizó con infracción a los deberes propios de su cargo y profesión, descritos en el Plan de Evacuación y Emergencia, ya mencionado, que establece en su numeral 2 como objetivo, proteger la integridad física y cíclica de todos los usuarios internos y externos, ante la aparición de alguna eventualidad, en forma individual o colectiva, por una situación de emergencia que requiera de evacuación. Además, y conforme al mismo Plan de Evacuación, para la emergencia precisa de fuga de gas, no solicitó el apoyo precoz de bomberos, tampoco dispuso la evacuación total de la clínica, ni procedió a la ventilación natural, señalada en la letra E del numeral 4, relativo a la cápite Emergencias Tecnológicas, específico, fuga de gas, previsto en su protocolo. Por su parte, el imputado Christopher Jairo Toledo Silva, tras cerrar la válvula de gas, y con eso, provocando sólo el control de la fuga, en su calidad de inspector de emergencias de gas sur, y de acuerdo al reglamento de la misma compañía sobre control de emergencias en redes, aprobado el 29 de julio del 2016, y elaborado en conformidad al artículo 20.7 e y g del decreto supremo 280, que fija el reglamento de seguridad para el transporte y distribución de gas de red del año 2009, y el artículo 66 del decreto supremo número 67, que establece el reglamento de servicios de gas de red del año 2004, según los criterios de acción para el control de la emergencia, le correspondía aislar y acordonar el sector, cortando el tránsito de peatones y vehículos, evaluar la magnitud de la emergencia, debía definir un área de seguridad, requerir la presencia de bomberos, eliminar fuentes de ignición, evacuar las construcciones en radio de 60 metros, ventilar las áreas confinadas, y solicitar la concurrencia de equipos de avanzada, que ellos denominan equipos de primera intervención, EPI, y equipos de segunda intervención, ESI. De esta manera, Toledo Silva, junto al equipo de primera intervención, EPI, debía efectuar una evaluación del daño y realizar mediciones de la concentración de gas en el lugar, todo con los respectivos equipos e implementos de seguridad determinados conforme a su protocolo. Esta medición de concentración de gas es absolutamente necesaria para cumplir el imperativo de proteger la vida e integridad de las personas, que el Plan de Emergencias Mayores plantea como un objetivo en su numeral primero, garantizar en todo momento la seguridad de las personas y bienes en el caso de sucesos imprevistos y no planificados. Por lo que el deber de Toledo Silva, en su calidad de inspector de emergencias de la compañía Gas Sur, iba más allá del mero control de la fuga del gas, ya que previo al reingreso de las personas evacuadas a la zona afectada, debía efectuar mediciones de concentración del gas, ya que se trata de una medida necesaria para descartar precisamente una posible explosión u otros peligros inherentes a amenaciones de este tipo de sustancias. Tampoco se preocupó de mantener aislado el lugar de los hechos. No coordinó con bomberos. Tampoco amplió la evacuación ni dispuso la ventilación de las áreas confinadas, conforme lo disponía expresamente su propio reglamento sobre control de emergencia de redes. De esta forma, una vez que Canales Espinosa dispuso el reingreso de las personas evacuadas en presencia del inspector de emergencias de Gas Sur, Cristófer Toledo Silva, este último no hizo ningún esfuerzo, ni siquiera mínimo, para impedir el reingreso de las mismas, antes de efectuar una medición de eventuales concentraciones de gas y dar cabal cumplimiento a los deberes impuestos por los propios reglamentos internos de la compañía a la cual pertenece. En efecto, ante la orden de Canales para que la gente reingresara, Toledo debía haber intervenido, conforme lo obliga a su función y el Plan de Emergencias Mayores, como asimismo el reglamento sobre control de emergencias de redes de su propia compañía, a fin de resguardar efectivamente la vida e integridad de las personas afectadas por la emergencia y que específicamente habían motivado su presencia y su concurrencia al sitio del suceso. Así, no intervino ni intentó de alguna manera impedirse ejecutar a la instrucción manifiestamente imprudente y antirreglementaria del imputado Canales, para que antes que la gente ingresa a la zona afectada se midiera esa vía de concentración de gas, pues de haberla, el reingreso de las personas evacuadas podría provocar una explosión u otro riesgo grave para ellos, lo que como se dirá, lamentablemente se produce. Esta omisión negligente, además de ser antirreglementaria, constituye imprudencia temeraria, desde que los riesgos inherentes a una fuga de gas son conocidos incluso por el hombre medio, por lo que para un inspector de emergencias de gas esta omisión se torna inexcusable, ya que mayor abundamiento el plan de emergencias mayores de la compañía Gas Sur, a la que pertenecía el imputado Toledo Silva, define como una emergencia global la situación que afecta precisamente a hospitales o centros de salud, imponiéndole como deber el garantizar en todo momento la seguridad de las personas, por lo que a su respecto le era exigible un mayor deber de cuidado para este caso en particular, cuestión que claramente Toledo Silva no cumplió, contribuyendo imprudentemente al resultado que finalmente se produce, como se explicará a continuación. Luego de la orden de reingreso por el supuesto control de la emergencia, impartida por el imputado Patricio Canales Espinosa, lo que no fue impedido por Cristofen Toledo Silva, las personas evacuadas comienzan a retornar a las dependencias de la quinta. Así, los trabajadores de la empresa constructora ISD SPA, Víctor Salazar Rebolledo y Alejandro Bastías Sáez, se dirigen precisamente al lugar donde se había producido la fuga de gas, ingresando aproximadamente a las 10.30 horas al pasillo en donde se concentraba la mayor emanación del mismo, el que a su vez comunica con la cafetería Starbucks emplazada al interior de la misma clínica sanatoria Levant de Concepción. En esas circunstancias se produce una violenta explosión. Producto de la explosión, ambos trabajadores resultaron fallecidos en el mismo lugar de los hechos, siendo la causa precisa necesaria de su muerte, un traumatismo encéfalo-craneano, tanto respecto de Víctor Hugo Salazar Rebolledo como en el caso Rodrigo Alejandro Bastías Sáez. Paralelamente, las trabajadoras de la cafetería Starbucks, Alejandra Yamilet Villegas Monsalves y Camila Pérez Moya, acatando la misma orden de retorno impartida por Patricio Canales Espinosa, lo que no fue impedido por Cristófer Toledo Silva, se dirigieron a su lugar de trabajo a través de un túnel que conecta calle Yungue con el patio interior de la clínica sanatoria Levant de Concepción, donde se emplazaba la refería de cafetería, siendo alcanzadas por la explosión antes del ingreso hasta último, resultando fallecida en el mismo lugar de los hechos la víctima, Alexandra Yamilet Villegas Monsalves, por politraumatismo. Y resultando con lesiones graves, gravísimas, Camila Pérez Moya, consistente en politraumatismo, quemaduras del 56% de su superficie corporal, que afectaron principalmente su rostro, ambas extremidades superiores, su tórax, glúteos, músculos y ambas piernas. Además, sufrió un escal en el cráneo facial derecho con fractura conminuta de la órbita derecha y explosión del globo ocular, músculos óculomotores, trauma ocular cerrado derecho, pérdida de sustancia de la regional partebral inferior, superior y geniana derecha, desde área superior hasta parte inferior derecho, laceración con déficit de cobertura del vasto lateral del muslo derecho, laceración región pupilia y laceración gemelar izquierda, quedando con secuelas consistentes en limitación de la apertura de su ojo derecho, asimetría del tamaño de las pupilas y múltiples cicatrices faciales, quedando su rostro notablemente de forma. Asimismo, el menor Bernardo Ignacio Benítez Oviedo, quien se mantuvo al interior de su habitación durante toda la emergencia, ya que ninguno de los imputados, ni Patricio Canales, ni Quinto Fertoleo Silva, dispuso la evacuación total de los pacientes de la clínica, resultó con lesiones menos graves, producto de la caída de un monitor sobre su cabeza tras la explosión, lo que causó un traumatismo encéfalo-craniano con un tiempo de enfermedad o incapacidad de 15 a 29 días. A juicio de la Fiscalía, estos sesos son constitutivos de los cuasi-delitos de homicidios cometidos en perjuicio de Víctor Hugo Salazar Rebolledo, Rodrigo Alejandro Bastidas Sáez y Alexandra Yamilet Villegas Monsalves. Además, configuran un cuasi-delito de lesiones graves gravísimos en perjuicio de la presencia de la persona de Camila Pérez Moya y un cuasi-delito de lesiones menos graves en perjuicio del menor Bernardo Ignacio Benítez Oviedo. Delitos culposos, previstos y sancionados por los artículos 490, número 1 y 2, 492, con relación a los artículos 391, número 2, 397, número 1 y 399, todos del Código Penal, y las normas reglamentarias ya señaladas en la formalización. Todos estos cuasi-delitos están cometidos en grado de consumado y en el cual a cada uno de los imputados le ha correspondido participación en calidad de autores directos de conforme al artículo 15, número 1 del Código Penal. Señores Canales y Toledo, ¿ustedes escucharon lo que dijo el señor fiscal? Lo que deben señalar ahora es solo si entendieron de qué los acusan. Señor Toledo, ¿entendió? Sí. Señor Canales. Sí, señor magistrado. ¿Tal edición? Sí. Mucho bonito, magistrado. ¿Qué colega me está haciendo una cosa? ¿Una precisión, magistrado? Bueno, en los hechos se menciona al menor Rodolfo Ignacio Benítez Oviedo y dice Bernardo, es Rodolfo Ignacio Benítez Oviedo. Felicito que se tenga presente para todos los hechos. Se tiene presente y por si es la formalización. Señoría, a continuación me han notificado los intervinientes que respecto de una de las víctimas a arribar a un acuerdo reparatorio, la fiscalía desde ya hace presente que no existe un interés público prevalente, precisamente se trata de delitos culposos en que el legislador expresamente lo ha previsto y una de las finalidades fundamentales que persigue la fiscalía es, antes que obtener castigos o sanciones respecto a las personas, es que las víctimas sean reparadas. Por lo tanto voy a pedirle al representante de una de las víctimas que señale si efectivamente es así y que se apruebe o se someta a la decisión inmediata a un acuerdo reparatorio parcero. Señoría, en la representación que invisto de Camila Andrea Pérez Moya, vengo a dar cuenta a UCIAS, que mi representada en permanente asesoría con este letrado, se celebró escrituras públicas de transacción, desistimiento, finiquito y acuerdo reparatorio, que mis distinguidos colegas van a dar cuenta de ellas, en virtud de las cuales mi representada celebró acuerdo reparatorio. Debo señalar, señoría, que este acuerdo reparatorio cumple con los requisitos que se establecen en el artículo 241, en el sentido que fue libre su consentimiento porque debo hacer presente que en todo momento contó con la asesoría de este letrado, de forma libre y espontánea, teniendo siempre a la vista su interés y especialmente teniendo a la vista la necesidad de no revictimizarla, porque mi representada atendida a las circunstancias, el hecho de seguir un proceso era algo que le iba a causar, digamos, o agravar en su momento la integridad psíquica. Desde ese punto de vista, señoría, solicitamos que los acuerdos reparatorios, en los términos que los colegas van a señalar, sean aprobados toda vez que cumplen con el requisito establecido en el artículo 241 del Código Procesal Penal, y en consecuencia, señoría, atendido lo dispuesto en los artículos 242 y 244, aprobando los secretes respecto a los imputados y el ilícito, el cuasi delito, en este caso de lesiones graves, gravísimas, cometida en prejuicio mi representada, se decreta el sobreseguimiento definitivo y parcial, señoría. Señora Defensores. Señoría, tal como lo ha señalado el colega querellante, representante de doña Camila Andrea Pérez Moya, se ha arribado a un acuerdo reparatorio que consta en el caso de la Corporación Sanatoria Alemán en escritura pública de fecha 26 de julio de 2018, suscrita ante el notario público de la comuna de Talca, don Carlos Demetrio Ormazabal Troncoso, en virtud de la cual comparece la víctima directa del cuasi delito de señal de carácter grave, de Camila Andrea Pérez Moya, y conviene la renuncia a todas las acciones de carácter penal, específicamente, en la cláusula sexta se acuerda un finiquito, en donde doña Camila Andrea Pérez Moya, Patricio Esteban Barragán Cifuentes, que corresponde a una eventual víctima de carácter civil, o afectado a carácter en el ámbito civil, en representación de su hija menor de la Victoria Ignacia Barragán Pérez, Claudio Alejandro Pérez Morales y Natalia Alejandra Moya Coliguinca, otorgan por el instrumento el más amplio y completo total finiquito por la responsabilidad de civiles, laborales, administrativas, criminales y de cualquier otra naturaleza e índole que pudieran derivarse de los hechos descritos en la cláusula primera de este instrumento, que corresponde, señoría, a los que el fiscal ha expuesto en relación a la formalización de cargo, solo respecto a clínica de la mujer sanatoria alemán, sociedad anónima, y a cualquiera de sus trabajadores dependientes, representantes y socios. En consecuencia, declaran que no tienen cargo ni cobro alguno que formulará en contra clínica de la mujer sanatoria alemán, sociedad anónima, y sus trabajadores dependientes, representantes o socios, después de dicha persona jurídica, nada le da deuda con ocasión de los hechos relatados en la cláusula primera de este instrumento. Toda vez que el pago recibió por este instrumento, la libera a receser todos los daños patrimoniales directos e indirectos, presentes, pasados, futuros, así como los daños y perjuicios de carácter moral o material de aquellas que les hubiesen ocasionado directo e indirectamente en consecuencia de los hechos ya referidos. En consecuencia, la víctima, además de las otras personas que comparecen en el instrumento citado, señoría, se desisten expresamente de cualquier demanda civil, laboral o acción ante autoridad administrativa o querida criminal y iniciada, y o renunciar expresamente en forma total, plena, absoluta, definitiva y irrevocable a toda clase de acciones que pudieran corresponderles, sea en este carácter penal, civil, laboral, administrativo o infraccional, y directo o indirectamente pudieran emanar de los hechos que refiere la formalización de cargos del Ministerio Público en relación al sanatorio alemán. A mayor abundamiento, en la cláusula octava se incluyó, señoría, una cláusula vinculada a acuerdo reparatorio que señala la doña Camila Andrea Pérez Moya y don Patricio Esteban Barragán Cifuentes, ambos por sí en representación de su hija menor de A, Victoria Ignacia Barragán Pérez, Claudio Alejandro Pérez Morales y Natalia Alejandra Moya Coliguinca, todos individualizados, teniendo presente que se trata de bienes jurídicos disponibles de acuerdo al artículo 241 del Código Procesal Penal, acuerdan transigir y resolver sus diferencias de conformidad al título, donde se libró cuarto del Código Civil. En cuanto a la responsabilidad civil, ya se da artículo 241 del Código Procesal Penal, mediante acuerdo reparatorio, solo respecto a la clínica de la mujer sanatorio alemana, así como cualquiera de sus trabajadores, dependientes, representantes o socios haciendo presente el pago contenido en este instrumento. Hago presente que dejaremos a disposición del tribunal la escritura pública. En consecuencia, señoría, queda más de manifiesto, además de lo que ha señalado el colega representante de la víctima, que aquella ha prestado su voluntad libre e informadamente a este acuerdo reparatorio. En consecuencia, lo que solicita esta parte, su señoría, es que se apruebe aquel y que de conformidad a lo que corresponde, a lo que dispone el artículo 242, se decrete el sobreseguimiento definitivo o parcial respecto de mi representado en relación a esta primera víctima. ¿Quién es el presidente? Gracias, magistrado. En consecuencia, esta parte ha arribado también un acuerdo reparatorio que consta en la escritura pública del 26 de agosto del año 2019, autorizada por el notario señor Mario Patricio Aburto Contardo de Concepción, que fue acompañada a la carpeta judicial el día de ayer. En esta escritura se da cuenta que doña Camila Andrea Pérez Moya, quien comparece en este instrumento asistida por el abogado aquí presente, don Marcos Vergara, arribó a un acuerdo indemnizatorio total respecto a los perjuicios presentes y futuros sufridos con ocasión de este accidente. Se hace una descripción en la cláusula primera del accidente y de la explosión que produjo las lesiones a la señora Camila Andrea Pérez Moya, y específicamente en la cláusula duodécima de esta escritura pública, se da cuenta que para el elemento que los hechos a que se hacen referencia a la cláusula primera dieron origen a uno de más formalizaciones contra ejecutivos de la empresa Gasur S.A., y en especial respecto a don Cristóbal Jairo Toledo Silva, que los indique como responsable criminal de alguno cuasi delito penal. La reclamante en este acto, en su calidad de víctima, declara que la suma recibida constituye un acuerdo reparatorio suficiente para, con el imputado respectivo, dándose por íntegramente resarcida de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que le correspondan por repercusión presente, futuro, sufrida a consecuencia de dichos hechos. De manera tal que, y también se obliga a través de, personalmente a través de su apoderado, letrado, a ratificar ante vuestra señoría el presente acuerdo. De manera que, tal como se ha señalado, solicito que se apruebe este acuerdo reparatorio y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 242 del Código Procesal Penal, se disponga el sobreseguimiento definitivo, parcial, respecto a mí, representado en relación a esta víctima. Señores, Canales y Toledo, ¿están de acuerdo en terminar la causa con este acuerdo que ya se habría suscrito y cumplido? Sí. Sí, señor Miquetón. Entiendo, señores abogados, que también hay un acuerdo de mantener en reserva los montos de la indemnización. Correcto. ¿Se fijaron algo que se ha dado? Nada que oponer, como ya decíamos, es precisamente el fin de la Fiscalía, es que las víctimas se sientan resarcidas. Atendido lo señalado por los intervinientes, constando por escritura pública que la ofendía, prestó personalmente su consentimiento para este acuerdo reparatorio, considerando, además, las circunstancias especiales de la señora Pérez, la ofendía en estos antecedentes, lo señaló por su abogado en el sentido de que se desea evitar una re-victimización o, fundamentalmente, al parecer a una audiencia de esta naturaleza, el tribunal estima que, por estas circunstancias excepcionales, no es imprescindible la comparecencia personal a la audiencia enviadora de la señora Pérez, basta con la comparecencia de su abogado y el consentimiento que ella expresamente dio ante notario a las escrituras públicas que se han hecho referencia, por lo que se procede a aprobar los acuerdos reparatorios respecto de los imputados señores Toledo y Canales y respecto a la víctima Camila Pérez Moya. Señor defensor, abogado, perdón, creyente, ¿ratifica que las sumas se pagaron? Señoría, esta parte ratifica. Hago hincapié que hay un deber de confidencialidad, por lo cual no podemos mencionar los montos, ni ahora ni a la audiencia, pero este abogado, además, que compareció, yo redacté la escritura que dice relación con el senador alemán y en la que dice relación con el gasuri y su dependiente, comparecí también. De ahí, doy fe que los montos fueron cancelados. Habiéndose cumplido los acuerdos reparatorios respecto de doña Camila Andrea Pérez Moya, se sobrecede definitivamente la investigación en la cual figuraban como imputados los señores Toledo y Canales. Se dispone a notificar personalmente por cédula a la señora Pérez de lo resuelto en esta audiencia a fin de que si le estima precedente o estima eventualmente que hay algún tipo de vicio y naturaleza, ejerza los recursos que estime. Señoría, si me permite, atendida expresa la instrucción de mi representada, vengo a renunciar a los recursos de plazos legales, señoría. Lo mismo está, tengo facultad, señoría, para ello. La fiscalía no va a recurrirse. Se tiene presente la respuesta por los intervinientes en orden a renunciar plazos y recursos legales. Señoría, si me permite, atendido que respecto a mis resultados, digamos que lo he hecho investigado, se ha decretado sobre seguimiento, solicito si me permita y se autorice a retirarme de la audiencia, señoría. No hay inconvenientes. Para efectos de actas, se deja una instancia que comparecen en la audiencia después del reinicio. Los abogados señores Rafael Poblete, don Jorge Bécar, don Juan Pablo Bocas, Roberto Selma. Ya, y así. Don Roberto Selma. No hay inconvenientes, señor abogado, se gusta. Gracias, señoría. Hasta luego. Hasta luego, señor fiscal. Hasta luego, colega. Señor fiscal, entonces. Señoría, para continuar, para asegurar la comparecencia de los imputados a las demás actuaciones del procedimiento, y atento a lo dispuesto en el artículo 155 del Código Procesal Penal, la Fiscalía va a solicitar la medida cautelar de la letra D, esto es prohibición de salir del país para ambos imputados, esto es a raíz o nacional, solicitándose de oficio a la Policía Internacional y Extranjería para que cumpla esta cautelar. ¿Abogados que veían antes? Absolutamente nada, maquistado. Señoras defensores. Estamos de acuerdo con la medida cautelar. Señoras defensores, plazo de investigación. Entendemos que un plazo de investigación de cuatro meses. ¿De acuerdo? Está bien avanzada en la investigación. Igual, maquistado. Entonces, plazo de investigación de cuatro meses. Mientras se investiga estos hechos, señores Toledo y Canales quedan bajo arraigo nacional, es decir, no pueden salir del país, ofícese a la oficina de Policía e Investigaciones de Policía Internacional. Los abogados le asesorarán que eventualmente, que necesitan salir del país en este periodo, hay algunos mecanismos de pedir autorizaciones y eso se debatirá en una audiencia especial, pero en el principio no pueden salir del país. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría. La Fiscalía ha adelantado que el propósito final del Ministerio Público es obtener que las víctimas sean compensadas o resarcidas de algún modo. En aras y en cumplimiento de este deber, que es legal y constitucional, vamos a solicitar que se fije un día y hora para debatir una salida alternativa, ya sea una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, para lo cual pido que se fija dentro de la agenda ordinaria del tribunal. ¿Alguna oposición por algún nuevo intervimiento? No, magistrado. No se debería, efectivamente estamos en conversaciones con los creyentes, para intentar arribar a algún acuerdo. ¿Qué tal de salida? Se fija audiencia, salida alternativa, dejándose constancia por parte del tribunal, que en el evento que la fecha que se va a fijar, no hay alguna posibilidad cierta de salida alternativa, lo conveniente sería pedir un nuevo día y hora antes de la audiencia para no hacer venir a los imputados, a los señores abogados, y por el contrario, si antes de esa fecha que se va a fijar hay posibilidad de algún acuerdo reparatorio respecto a alguna de las víctimas, el tribunal no tiene inconveniente en fijar día y hora antes de esa fecha para la víctima en concreto. Gracias. 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 Salida alternativa, 22 de enero, 12 horas. En principio, los señores Canales y Toledo quedan citados en este acto. La idea es, como se dijo, terminar la causa, sino respecto de todos los intervenientes, respecto de algunos. ¿Alguna otra petición? No, me estoy. Yo quería terminar la audiencia. Gracias, señora. Gracias. Gracias.